¡Adiós! ¡Hola, señoras y señores! Estamos aquí totalmente en vivo en lo que estuvo yo al estilo de Moe Fusion. ¿Están preparados, chicos, sí o no? ¡Sí! ¿Y está, Moe? ¡Bien! Iniciamos de esta forma. Madonna, suéltame la cara. Y los bobos son míos. Y los bobos son míos. Míos, míos. Y los bobos son míos. Y los bobos son míos. Míos, míos. Y los bobos son míos. Esto se convierte en una locura. Miradios, Capricornos. Miradios, si se chura a los bóqueros. Esto es. Cuál fue la duda. Abajo de la cajito. Con una cintura. Se quise que bajó un cerrado. Ahora no pudieron correr. Porque tú lo dices. Que le ponga tarde a los huevos. Porque tú no le donas. A la cajito en tu cara se puman un bobo. Se puman un bobo. Se puman un bobo. Ah, 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 ah. Se puman un... Y los bobos son míos. Míos, míos. Y los bobos son de jaraca. Y los bobos son de jaraca. Míos, míos, míos. Y los bobos son míos. Míos, míos. Y los bobos son míos. Míos, míos. Y los bobos son míos. Mío, mío, y los bobos son míos Es que se convirtió en una locura Miradio Capricornos, miradio si se chura a los bóqueros Esto es, cualquier duda, abrajará Caquico Es una figura, se dice que lleva un brazo Pero no pudieron por eso Que los bobos son los pecos, vamos a meterlo en el tono Aca Caquico nunca caro, se pucan un bobo 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 Y los bobos son míos Mío, mío, 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 y los bobos son míos Esto se convierte en una locura Mila de Capricornos Mila de su tesura a la boca Esto es para peloturas Abajar Atacico Es una figura Se dice que más un brazo Pero no pudiera ir por eso Que tú lo dices Queremos matarte los pecos Compártelo del coro Baja Atacico Aclaro Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Y no puedo eso mío 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 Y no puedo eso Y no puedo... Los bobo son de jaraca Los bobo son de jaraca Mío mío Y los bobo son mío 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 Esto se convierte en una locura Mila de Capricornos Mila de su tesura a la boca Esto es para peloturas Abajar Atacico Es una cintura Así que se lleva un brazo Pero no pudieron Por eso que tú lo tomas Pero vamos meternos los pecos Vamos meternos de tono A Atacico En un cacarón Se buscan un bobo Ah Se buscan un bobo Ah Se buscan un bobo Ah 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 Se buscan un... El bobo son mío 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 Ó El bobo son de jaraca Sílpa Y los bobos son míos Y los bobos son míos Y los bobos son míos Esto se convierte en una locura Ni la dio Capricola Ni la dio sin censura a los boques Esto es, pa' pelotudas, abrajaré cajitos Es una figura así que se lleva un brazo Pero no pudieron por eso que yo no tengo Te lo cometo y yo lo peco porque lo le dolo Aquí con tu cara se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Y los bobos son míos Mío, mío La bomba son desharaca Mío, mío, mío Y los babas son míos, mío, mío Y los babas son míos, mío, mío Y los babas son míos, mío, mío Y los babas son míos Esto se convirtió en una locura Miradio Capricornio, miradio sus hechuras a la boca Esto es, cualquiera ayuda a bajar a Kiko Es una figuración y se lleva un brazo Pero no pudieron por eso que yo lo tengo Queremos meterle los huecos, meterle de toro Harak nhicotunca zwaru, te buscan un bobo A, te buscan un bobo A, te buscan un bobo A, 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 a Te buscan un bobo Y los babas son mío, mío, mío Y los babas son míos Tenros Maryland y los babas son míos Te va a gustar, te va a gustar ¿Alrón, mío, mío Y los babas son míos Mío, 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 y los babas son míos, mío, 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 y los babas son míos, mío, mío, y los babas son míos, mío, mío, y los babas son míos, esto se convirtió en una locura, mil adiós capricornos, mil adiós sin chichurras a los boques, esto es, para que no dudas, ahora aracatito, es una figura, se dice que va a un perrazo, para no pudiera escorrerse, que te lo diga, pero tomé tal de los pegas, como es que lo de todo, aracatito nunca trago, se pucan un bobo, 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 miyo, mío, 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 mío Y los bobos son míos, míos míos Y los bobos son míos, míos míos Y los bobos son míos Esto se convierte en una locura Miladio capricorno, miladio chistesura A la boca, esto es, para que lo dudas Abraja a la cajito, es una figura Se quise llevar un brazo, pero no pudiera Por eso, pero yo no tengo Porque los bobos se los pecan, no matanlo el entorno A la cajito, pero se jucan un bobo Se jucan un bobo Se jucan un bobo Mio, miyos míos Misorde el gome, miyos mío Y los bobos son míos Mio, miyos Mio, miyos следующ arbeiten Semos con gente, Jaraca Mio, miyos míos Bingo, miyos míos Y los bobos son míos Mio, miyos Y los bobos son míos Mio, miyos Y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos son míos Esto se tiende como una locura Miradio Capricornio Miradio sin censura a los boques Esto es, cualquier duda Abajará caquito Es una figura Se dice que lleva un pedazo Pero no pudieron por eso Me lloro de un misterio Compártelo a los pecos Compártelo de tono Aca caquito te está claro Se pucan un bobo Se pucan un bobo Se pucan un bobo Se pucan un bobo Y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos son míos Mío, mío Mío, mío Mío, mío Mío, mío Y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos son míos Mío, mío Y los bobos son míos, esto se convertirá en una locura, mil adiós capricornos, mil adiós y censuras a los bongas, esto es, con pelotuta, abajo de la cajita, es una figura, se quise llevar un brazo, pero no pudieron por eso, y yo lo digo, pero con meterme los huecos, con meterme los dedos, a la cajita, no está claro, se buscan un bobo, se buscan un bobo, se buscan un bobo, se buscan un bobo, se buscan un bobo. Y los bobos son míos. Y los bobos son míos. Y los bobos son míos. Mío, mío, y los bobos son míos. Esto se convirtió en una locura, ni la dio capricorna, ni la dio chiste hechura a los bloques. Esto es, pa' pelotudas, ahora a la catica. Es una cintura, sé que se lleva un perrazo, pero no pudieron por eso, porque no tengo que te le voy a botar los peces, como que te lo le conozco. A la catica de puta cara se pucan un bobo, 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 y los bobos son míos. Mío, mío, y los bobos son míos, mío, 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 y los bobos son míos. Mío, mío, y los bobos son míos, mío, 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 y los bobos son míos. Esto se convirtió en una locura, ni la dio capricorna, ni la dio chiste hechura a los bloques. Esto es, pa' pelotudas, ahora a la catica. Es una cintura, sé que se lleva un perrazo, pero no pudieron por eso, porque no tengo que hacer un perrazo, pero no puedo por eso, pero no puedo por eso. Y los bobos son míos, mío, 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 ¡Suscríbete al canal!